El diputado nacional del PSOE por la provincia de Ciudad Real, Miguel González, puso en valor las medidas del Gobierno Nacional en materia de vivienda, como el límite de la subida del precio del alquiler. Especialmente esta es una medida que beneficia a las familias, a la gente, para ayudar a que esta escalada de precios no le afecte de manera directa al bolsillo. Es en eso en lo que trabajamos los gobiernos socialistas. González criticó el recorte de derechos promovido por el PP y Vox, como el protocolo que quieren poner en actividad el Gobierno de Castilla y León. El Partido Popular, cuando gobierna con Vox, es un partido rehén de las políticas de Vox, abonado al ruido y al recorte de derechos. Y lo podemos ver de forma clara en cuanto hoy día, ahora mismo, todavía sigue el protocolo sádico que ha aprobado el Gobierno de Castilla y León, publicado, y generando una confusión terrible para la sociedad, que ve recortado un derecho y especialmente para las mujeres que viven esta situación. El también secretario general del PSOE de Puerto Llano, valoró las encuestas recientemente publicadas sin darle demasiada importancia. Nosotros no estamos centrados en las encuestas, sino que estamos centrados en los problemas y en dar solución desde el Gobierno a los problemas de la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!